Hola, bienvenido otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy vamos a platicar de un libro hermosisisisisísimo. Puedo decir que en lo que va del año ha sido una de las lecturas que más he disfrutado. Yo sé que quizás no he leído grandes libros como pudieron ver en el video pasado, pero de verdad este libro es maravilloso, es increíble, quiero que todo el mundo lo conozca y lo lea. El libro en cuestión es Arturo, la estrella más brillante, y lo escribió Reinaldo Arenas, que es un escritor cubano. El libro se publicó creo en 1984 o 1985, no recuerdo exactamente bien, lo voy a dejar acá abajo en la cajita. Pero bueno, les voy a contar primero por qué lo leí. Lo leí porque como ustedes saben estoy impartiendo clases, entonces en el programa de estudio para la escuela a la que me incorporé venía así, un libro de Reinaldo Arenas. Yo busqué la lectura más cortita para que no fuera pesado ni para mis alumnos ni para mí. Encontré este libro que tenía 40 páginas en el PDF y dije, bueno, vamos a ver. Cuando lo empecé a leer me sentí súper súper atrapada. Les voy a dar una breve sinopsis de la historia. La historia, en grandes rasgos, se trata de Arturo, que es un joven que vive en un contexto de Cuba post-revolución, en el que ya está esta persecución a personas de derecha, a quienes les llamaban gusanos, a homosexuales y a personas religiosas. ¿Qué ocurre en la historia? Arturo es un joven que va a un concierto y en el concierto cae una redada. En esta redada se llevaban a los jóvenes que tenían actitudes sospechosas. Con actitudes sospechosas nos referimos al cabello un poquitín largo, a lo mejor ciertos ademanes, cierta forma de vestir, ciertos movimientos. Se los llevaban así. ¿Y a dónde los llevaban? Los llevaban a unos lugares que se llamaban UMAPS, Unidades Militares de Apoyo a la Producción. Acá eran del gobierno y el gobierno los tenía encerrados en condiciones indignas, obligados a trabajar de sol a sol cortando caña. Dentro de este tipo de instituciones, el gobierno de Cuba como tal no lo ha hablado abiertamente, pero hay muchos textos en internet si quieren buscarlos y hay muchos testimonios. Acá en este tipo de campos, además del trabajo forzado, eran abusados física, psicológica y sexualmente. Y pues sí, un contexto bastante, bastante denso. En la historia se llevan a Arturo a este tipo de centros, ahí lo tienen atrapado. Y Arturo empieza a escribir para evadir como este mundo tan horrendo que lo rodea a esta realidad llena de violencia, de horrores. Pero un día se da cuenta que quizás la escritura no lo va a liberar, porque al principio él tiene como un poco la idea de que escribirá para que las personas que están afuera sepan de todo esto. Pero después se plantea que quizás a la gente afuera no le importa. Es así como llega como un periodo un poco de desilusión y deja de escribir, pero no por dejar de escribir, deja de imaginar. Arturo empieza a crear un mundo imaginario lleno de castillos, de torres, de prados hermosos, con flores, con árboles, con fuentes. Una construcción en la que él va a albergar a él. Él, así dicen, él es un ente, un amado, un amado que no es un amado verdadero, pero es como esta esperanza del amor. Y bueno, pues al final vemos como esta contraposición del mundo ideal de Arturo y de los horrores de la realidad. No les quiero contar el final porque el final es bastante impactante y bastante lindo, es hermosísimo, aunque es muy cruel, pero de eso va la historia de Arturo, la estrella más brillante. Me encantó por varias cosas. Creo que la historia, en primer lugar, es una historia que me movió mucho, me conmovió bastante. Este contexto es un contexto que yo no dominaba para nada, pero cuando fui a buscar y formarme un poco más, me pareció horrible la manera en la que, no sé por qué la humanidad comete estos horrores y si lo vemos no es tan atrás, ¿saben? Entonces como que eso me movió mucho, esta voy a llorar, y me gustó mucho la forma en que está escrita la novela. Es un poco complicada porque el estilo que tiene es este estilo llamado oratio perpetua, que es una construcción sintáctica, una oración, entre comillas, que no acaba, está llena de oraciones subordinadas, 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 no hay pausas, no hay signos de puntuación, no hay puntos en específico. Comas sí hay, pero no hay puntos, no se acaban los párrafos, la oración sigue y sigue y sigue, cosa que puede ser un poco complicada para muchos. A mí me costó un poquito de trabajo porque tenía que pausar la lectura en algún punto, pero ya leía unas oraciones anteriores y retomaba el hilo. Eso me gustó bastante, como esta continuidad es como si te estuvieran contando la historia súper rápido en el momento crucial, y esto se explica bastante bien cuando llegas al final, entiendes por qué esta prisa, esta intención de continuar el texto ininterrumpidamente. Otra cosa que me gustó mucho fue las pausas descriptivas, como yo les digo, se contraponen el mundo real, en donde Arturo está en ese tipo de campos con todas las cuestiones de violencia y con todos sus compañeros sufriendo, pero de repente en la siguiente oración te encuentras en este mundo ideal, este mundo lleno de belleza, lleno de amor, lleno de recuerdos bellos de Arturo. Los recuerdos como escape también son algo que está muy presente, en el libro se mencionó algo muy hermoso que dice que estos momentos bellos que vivimos son sólo la antesala de probablemente el horror que viene después, que por eso hay momentos en los que uno tiene que aferrarse a eso, para poder continuar y no enloquecer completamente. Esta contraposición en la que estás viajando constantemente de la realidad a lo ideal me agradó bastante. Otra cuestión que me gustó es la habilidad de Reinaldo Arenas de construir esto. Yo algo que disfruto mucho, mucho, mucho de los libros, que es como creo que lo que siempre me ha gustado, son estos libros que son capaces de hablarte de las atrocidades de la humanidad, de toda la violencia, de todo lo horrible y nefasto que existe, con un lenguaje bello. Yo creo que esta es una capacidad muy humana y muy bella. Un poco lo que le pasa a Arturo, como la escritura como forma de escape, no sé, no dimensiono cómo hay gente que es capaz de crear belleza de estas cuestiones. Eso a mí me gustó muchísimo. Es un libro muy cortito, como les decía, tiene a lo mejor ciertas complicaciones por la estructura, o por el estilo, o por conocer el contexto. Si no conoces el contexto parece un poco extraño lo que está pasando, pero una vez que más o menos tienes estas claves, creo que es un libro que se puede leer bastante ágil por la construcción. No sé, a mí me encantó, lo recomiendo bastante. Hay que tener paciencia, pero creo que una vez que tienes paciencia y lo terminas, no deja a nadie indiferente. Estoy segura que va a hacerte reflexionar, sentir o disfrutar algo de la estructura en la que está escrito. También, si quieren conocer un poquito más, yo acerca del contexto y todo esto, lo encontré en el video de... ¡Ay! Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero su canal se llama Mamá Académica, se los dejo acá abajo. Ahí lo vi, ella me ayudó bastante como a entender todo este contexto. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que... Es una recomendación muy chiquita, pero espero que disfrutaran el video y que de verdad busquen este libro. Yo sé que no es muy popular, no es de los populares de Reinaldo Arenas, pero creo que vale muchísimo la pena si te quieres acercar a la obra. Yo intenté leer antes de que anochezca, pero como era bastante extenso, me abrumé un poquito y lo abandoné. Y con este libro lo pude terminar perfectamente. Y ahora estoy lista para continuar este viaje con la obra de Arenas. Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.